Escuchá una cosa, es así. Nosotros tenemos pensado cómo sorprenderlo al maestro Angiolini que es el cumpleaños. Entonces, hablamos entre todos y dijimos, che, empezamos a cantar como que nada, empezamos a cantar como que nada, y entra Cata en el primer estribo con la tortita y cosa. ¿Y qué le dijo Monterongo? ¿Qué le dijo? Le digo, Martín, mirá que en el primer estribo ya entra con la torta. ¡No, no, Montes! No puede ser, así que vamos. ¡No, mirá la cara de Cata! ¡Que lo cumpla Feli! ¡La cara de Cata! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Martín! ¡Que lo cumpla Feli! ¿Cómo es que se sopla en pandemia así, no? ¡Qué el fajor grande, eh! Es tuya igual la... ¡Llévatelo! Allí compartí con la nena. Con la nena. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por matarme la sorpresa. ¡Montelongo! ¡No, Montelongo va a pasar acá! ¡Es nuestro! Ahora, si quieren sorprender a la gente, Montelongo... ¡Montelongo! Yo soy buenísimo para las fiestas sorpresas. ¡Ay, ya vemos, ya vemos! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos nosotros, vamos a cantar todo el barrio ahí, toda la gente, los vecinos. Allá saben, el estribillo, todo el mundo. Ustedes también, ¿no? Ustedes también. ¡Ah! Vamos ahí, tres, cuatro... Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Un año cumplió la calle Pau como presidente, y en la encuesta alta aprobación tuvo entre la gente. El cuquito dijo, qué emoción, la encuesta habla sola, se ve que ando bien para surfear, surfeando la ola. Dijo el Pepe, un año en el poder, perdonen que insista, estos que gobiernan para mí, que son publicistas. Luis le dijo al Pepe, no es así, no te hagas ser langa, nunca quise hacer publicidad. ¡Vamos a una tanda! Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Recortes en ciencias, la verdad, no da descontento, y Rafael Raddy se reunió a hacer otro intento. El líder del gacha argumentó, estoy preocupado, ¿qué recorte más me van a hacer si estoy repelado? La controladora del avión que trajo vacunas, filmó cuando el cuqui la llamó y contó de una. Mira este video, lo grabé, así como vino, y diciendo, corten, se escuchó atrás tarantino. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. La vacunación salina, cree bien el entejuela, dijo puede y debe rendir más, igual que en la escuela. La comparación ya le gustó y agregó compadre, y al que se venga así vacunar, le llamó a los padres. Lugano en Brasil se va a estrenar de comentarista, y habló de su nueva profesión como panelista. Lo de argumentar y convencer es lo que me copa, y si me discuten eso sí, podiño en la boca. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Paro de docentes en Cajoya en el primer día, calentó a Manini la cuestión, y al toque decía general. Si son profesores, ahora sí, más que nunca creo, que hay que decirles de una vez, terminó el recreo. Los boliches seguirán así, solo hasta las doce, si el índice Harvard baja, ahí cambiará la cose. Abrí hasta las tres, ay por favor, muchos protestaron. Sí, por favor. ¿Quiénes son los Harvard? Ay mi Dios, ¿a quiénes ganaron? A disfrutar, que el fin de semana sea genial, frente al perro seca el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar.